Esta vez les traigo una instalación de un espejo que tiene su marco de madera y la meta es que el espejo quede lo más pegado a la pared posible, así como están viendo este. Y si es necesario utilizar algún tipo de silicón o caulking, que no sea más de un 16 o en extremo, que no sea más de un octavo, la abertura que pueda finalizar ahí. La pared está chueca, no hay ninguna pared que esté recta, eso todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Este es el plano que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos los dos espejos que van uno a la izquierda y otro a la derecha de esta torre que va en el centro. Esta torre tiene que alinearse con el gabinete de abajo. Bueno, eso ya lo hicimos. Aquí tenemos el gabinete de abajo. Saqué la línea. Donde termina el gabinete de abajo la transferí hacia arriba, hacia la tapa, y esta línea la transferí hacia la pared. Detrás de este espejo, detrás de este marco, hay una línea que me indica a dónde llega la torre. También hice otra al otro lado. Entonces, como todos sabemos, las paredes no son perfectas, nunca lo son. Pueden ver esta. Miren la apertura que hay ahí abajo. Son como cinco octavos. Y si nos vamos hacia arriba, no hay nada. Ya puse el nivel al lado derecho del espejo. Y ahí tenemos el nivel a plomo. Entonces, punto número uno, lo más importante es de que el marco traiga material extra. Si se dan cuenta, aquí abajo tengo un riel de cuatro pulgadas. Y luego al lado derecho tengo otro de cuatro pulgadas. El del lado izquierdo es más ancho, porque necesito ese material extra. Miren, es de cinco pulgadas. Entonces, necesito ese material extra. Esa pulgada extra la necesito para compensar las paredes que están chuecas. ¿Verdad? También hago lo mismo en la parte de arriba. Déjenme bajarle un poquito el brillo a esto. ¿Ok? Hago lo mismo con la parte de arriba. Esa parte de arriba es más ancha, debido a que ahí es donde va a ir a finalizar la moldura. Esa moldura que... Esa corona que ven ahí. ¿Verdad? Entonces, después de poner la corona, me tendría que finalizar alrededor de tres... De tres a cuatro pulgadas ese riel de arriba. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso que hago es... Pongo el espejo en la pared. Estos bloques son espaciadores de seis pulgadas, porque va a llevar salpicaderas de seis pulgadas en la parte de atrás. ¿Ok? Y pongo el espejo. Le marco una línea al espejo. No la pueden ver, porque está un poco oscuro, pero ahí está la línea. Y eso me dice cuánto le tengo que quitar... Bueno, la línea del espejo menos la línea del gabinete me va a dar una distancia. Esa distancia es lo que le tengo que quitar al lado derecho. Ya utilicé mi compás. Fueron como una pulgada y... Quiero ver, una pulgada y tres cuartos. Ya lo había marcado, solo estoy enseñando acá. Sigo una pulgada y tres cuartos. Y me voy hasta la parte de arriba. Un poquito más de orillo. Me voy hasta la parte de arriba y le marco. El compás tiene que pegar en la pared. Me voy hasta abajo. ¿Ok? Y le marco a dónde quiero cortar. Obviamente la parte de arriba la voy a terminar cortando más que la parte de abajo por lo chueco que está la pared, lo torcido que está la pared. Entonces, esos son los pasos básicamente que uso. Les voy a mostrar más adelante en el video cómo hacer para cortar eso de forma limpia y que el espejo no se le llene de acerrín. Ok, ya quité el espejo y como pueden ver, ahí están las dos líneas que les decía. Este del lado izquierdo es donde va a llegar la torre, el gabinete que va encima del granito, del countertop. Y esta línea es donde llegaba el espejo. Entonces, la diferencia entre ellas dos es una tres cuartos. Eso fue lo que le quité del lado izquierdo. Ahora, vamos hacia afuera. Les voy a mostrar. Estamos trabajando en el garage. Aquí está donde estamos trabajando. El tip que les puedo dar con respecto al espejo es, utilicen algo. Utilicen una colcha, utilicen plástico, algo para cubrir el espejo. Ya que no deberían de dejar que el polvo, el acerrín, entre ahí entre el espejo y la madera. Cuesta mucho sacarlo. Y es más fácil poner una colcha, así no entra nada de polvo y no tienen que estar limpiando el espejo después. Como pueden ver en la parte de arriba, vamos a cortar. A ver, todo eso. Una tres cuartos y de ahí se va hasta aproximadamente una pulgada. Entonces, el siguiente paso sería poner la colcha. Yo utilizo una colcha siempre y le ponemos tape. Tape para sellar por completo que no entre nada de polvo en el espejo. Ya está puesto. Entonces, ahora procedemos a cortarlo. Ok. Aquí estoy listo para empezar a cortar el scribe. Antes de ello, algo que la gente me pregunta es si yo protejo la sierra para que no dañe la madera que ya tiene finish, que ya tiene acabado. Y la respuesta es no, no lo protejo porque simplemente lo que hago es inclinar la sierra a mano libre, así como lo están viendo en pantalla. Solamente lo inclino para que la sierra me resbale en el filo de la madera. Y eso es todo. Con eso no se daña el acabado de la madera. Entonces, quiero cortar esto a un octavo de distancia de la línea roja. Vamos. Ahora tomo la lijadora. Conecto la aspiradora. Y empiezo a dejar y el objetivo es eliminar la luna. Conecto la aspiradora. Es esto, como se ve aquí. Quiero hacer desaparecer la línea roja. Lo voy a hacer en este pedazo para que puedan ver cómo es. Conecto la aspiradora. 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 Voy a proceder a hacer el resto. Y les voy a mostrar cómo quedó después de haber sido instalado. Para que vean el resultado final. el marco está listo y como pueden ver ya corté lo que le llamamos scribe ya lo corté, ya lo ligé pueden ver un poco de polvo ahí, ese ring la aspiradora captura como un 80% aquí estamos removiendo la carpeta para que vean que el espejo está sin basura, perfecto no tienen que limpiar nada así que ahora voy a ir a instalarlo y aquí tenemos el resultado final la torre ya está instalada los espejos ya están instalados la moldura todo está pegado hacia la pared nos falta instalar los manerales o handles y también la gente que hace las tapas aún tienen que hacer los back splash o solpicaderas eso se va a hacer en una semana aproximadamente lo que son los espejos la moldura, la torre todo ya está instalado espero que le guste lo que está viendo si tiene sugerencias comentarios por favor hágalos en la descripción del video y si le gustaría ver algo más hágalos saber deje sus comentarios por favor considere suscribirse al canal para recibir alertas cuando existan videos nuevos hasta pronto y ya está listo y ya está listo